Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y hoy os traigo un vídeo de análisis. Volvemos con los análisis, ya os traje el análisis del primer hasta, hasta que realmente, de verdad, os lo digo totalmente en serio, no lo menospreciéis, es muy bueno enfrentarte a algunos astas bien equipados en el PvP es bastante desagradable, así que si quieres saber exactamente cómo buildear ese personaje vas a tener una tarjetita por ahí. Alto ahí, pequeño momento informativo, os prometo que no os quitaré más de un minuto de vuestro tiempo y os aviso de que este vídeo está patrocinado por Antletion, un jueguito de móvil totalmente gratuito que ha decidido sponsorizar el canal y que si descargáis me estaréis ayudando una auténtica barbaridad. Lo único que tenéis que hacer es descargar este juego desde el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, lo vais a tener en este vídeo y seguramente en los próximos, y hasta el día 13 de septiembre, si llegáis a hacer Rallys Attack, me estaréis ayudando una auténtica barbaridad. ¿Cómo se hace un Rally Attack? Me preguntaréis, pues bueno, tendréis que subir un poquito vuestra cuenta, literal, no os va a costar más de 10-15 minutos de juego, os lo prometo, es súper, súper rápido, y lo único que tenéis que hacer es, una vez hayáis desbloqueado las hermandades, uniros a una hermandad y le daríais aquí al botoncito de la lupa. Una vez vayáis a la lupa, lanzáis un ataque de estos, que es en el nido de depredadores, y al lanzarlo, pues básicamente, se iniciará una Stage, o os unís a alguna de estas Stages, y ya estaréis ayudando al canal. Que sepáis que tenéis hasta el día 13 de septiembre para hacerlo, y que si llegamos a 50 cuentas que hayan llegado al nivel 5, pues básicamente haré un sorteo de 15€ en Google Play y iOS Store, para la salida de Black Clover Mobile. Así que, gente, agradecería muchísimo que me ayudaseis, no os suelo pedir nada, así que, si lo hacéis, pues que sepáis que me estáis ayudando una auténtica barbaridad. Así que, seguimos con el vídeo. Y seguramente cree una lista de reproducción con los análisis de los personajes que vayamos haciendo. Y hoy le toca nada más y nada menos que a uno de los mejores Seasonals del juego. Y es que, ya han salido bastantes en la versión japonesa, pero este sigue brillando muchísimo. Un personaje con mecánicas muy exclusivas, con mecánicas muy importantes, tan importantes como darte orbes de habilidad, como quitar orbes de habilidad a los rivales, incluso sellar las habilidades de los rivales. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Yami Seasonal. El Yami del colegio que viene a pegarte un golpetazo con la carpeta, libreta, que exactamente, yo qué sé, viene a pegarte un golpetazo con la libreta. Y la verdad es que es un personajazo, de verdad. 100% recomendable, y esto es algo que os voy diciendo desde ya, ya estáis viendo la cantidad de gemas que tengo desde que salió esta versión, la versión canadiense, tiré únicamente 5 multis, y estáis viendo que tengo 30.000 gemas, que es una barbaridad, es más de un pity. Pero es que no solo tengo eso, sino que tengo ya más de 80 tickets, aparte de eso. Estoy preparadísimo para cualquier banner que pueda venir, siendo este el más importante, el de los banners Seasonal, los personajes Seasonal, y sigo diciendo que por mucho que haya este tipo de banners, el banner doble de Raya y Lich, el banner doble de Beto y Fana, no son banners a los que una persona free to play deba de tirar, solo y únicamente debe centrarse en los Seasonals, siendo Yami, siendo Asta y siendo Mimosa, los tres primeros personajes Seasonals que vamos a tener que sacar, y a partir de ahí, sequía. ¿Hasta qué? Hasta el siguiente banner Seasonal, donde también estarán estos personajes, que precisamente estoy diciendo que tenéis que cipear, Raya, Lich, Fana y Beto. Todos estos personajes que aparecerán en futuros banners. Este personaje es una auténtica bestia, un tancazo de daño, es una auténtica barbaridad de daño, no tiene ningún tipo de sentido, y vamos a ver qué es lo que hacen sus habilidades. Para ello me voy a mover un poquito ahí arriba a la derecha, para no molestar, y empezamos con su ataque básico, y su ataque básico lo que va a hacer es básicamente un ataque normal, a un solo objetivo. Esto es bastante importante remarcarlo, porque hay algunos personajes cuyo ataque básico pegan a varios objetivos, y como estaríais viendo por aquí, va a atacar después de incrementarse el ataque en un punto, si es que tenemos más de cuatro orbes de habilidad, o bueno, cuatro orbes de habilidad o más. Esto es bastante común con este personaje, y es que a pesar de que vayamos evidentemente a ir gastando sus habilidades con ultimates y ataques combinados, es también bastante probable que los vayamos a estar recuperando con su segunda habilidad, que sería la que vamos a ver ahora. Esta habilidad es un ataque en área, es decir, va a golpear a todos los enemigos, infligiendo recuperación, o sea, sellado de recuperación en todos los enemigos, durante un turno. Esto es buenísimo para contener a healers, recordad que actualmente en el PvP no hay como tal, por así decir, es que no hay inteligencia artificial, o sea, sí que es cierto que puedes programar a tus personajes para que hagan ciertas cosas, pero también es cierto que la mayoría de las personas lo que dejan es que sus personajes hagan lo que quieran. Para el PvP que hay actualmente es una muy buena habilidad, porque la mayoría de las veces los enemigos van a tirar las habilidades independientemente de lo que tengan encima, y si tienen el HP recovery sellado y se tiran una habilidad de curación, pues la van a perder totalmente. Aparte de eso, conseguiríamos un orbe de habilidad, lo cual es realmente increíble, y bueno, es una extremadamente buena habilidad para farmear, y es que este personaje pega muy fuerte en área, combinado con Charlotte es una auténtica bestia, Charlotte es de los mejores personajes para farmear al inicio, y de hecho, muy pronto tendremos análisis, ya que es un personaje que aparentemente también regalarán en la versión global, con lo cual, este combo de personajes ya os digo yo, que os va a venir increíblemente bien. Pasamos con la habilidad Ultimate, como estáis viendo por aquí, vamos a quitar 3 orbes de habilidad a un enemigo, también increíblemente fuerte, pero no solo contento con estos, también vamos a sellar la habilidad de los enemigos, todas las habilidades de los enemigos durante 2 turnos. Sí que es cierto que esto evidentemente se puede limpiar con algún tipo de cleanse, con algún tipo de habilidad para quitar debuffos del enemigo, pero ya van a tener que gastarlo, y esto es una auténtica barbaridad. Yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo en PvP, porque mi equipo es bastante débil contra personajes verdes, y me estoy encontrando últimamente muchos liches, y muchos raya que me están poniendo contra las cuerdas. ¿Qué es lo que hago? Centrarme en esos personajes para que no puedan tirar la Ultimate, para que no puedan tirar sus habilidades, sobre todo el lich, que es un personaje muy molesto que hace muchísimo daño en área, y realmente es espectacular. Como estáis viendo por aquí, el Total Silence va a impedir que utilicen la Special Skill, va a impedir que utilicen la Skill 2, y aparte también estaremos bajando sus orbes de habilidades, que sí que es cierto que lo más normal es que cuando se les quita el sello ya puedan tirar por lo menos la habilidad principal, pero ya no podrán tirar la Ultimate en la mayoría de los casos. Una habilidad realmente increíble. Por otro lado, el ataque combinado, en este caso no se combina con nadie, pero va a hacer algo realmente importante, y es que va a atacar después de eliminar la barrera de los enemigos. Para uno de los primeros eventos limitados, como va a ser el evento de Noel, esta habilidad va a ser realmente increíble, y nos va a ayudar muchísimo a enfrentarnos a esta, ya que se va a poner barreras, y gracias a este personaje podremos quitárselo junto con el AST. Lo mejor para enfrentarnos al evento de Noel, será llevar cuatro personajes, evidentemente como siempre, y llevar entre las dos parejas, en una de las parejas a Asta, y en otra de las parejas a Yami, haciendo que le quitemos la barrera en todos los turnos cada vez que tiremos el ataque combinado. Muy, muy, muy fuerte, de verdad. Este personaje en conjunto es una auténtica bestia, ya os digo yo que para farmear vendrá increíblemente bien. Por otro lado, hablando de sus dupes, cuando desbloqueemos su nivel de Enancements 2, es decir, cuando tengamos dos dupes de este personaje, aumentaremos todo su daño realizado en un 5%, parece poco, es muchísimo, evidentemente. Y luego, por aquí, como estáis viendo su pasiva única, que la desbloquearemos al llegar a LR, aumentará un 15% el daño que hagamos al elemento favorable. Es decir, siendo del atributo azul, haremos un 15% más de daño a los enemigos rojos. Muy importante este Yami, vais a tener que centraros muchísimo en este personaje, dado que muchas de las stages, y esto lo he explicado en muchísimas ocasiones, muchas de las stages, las cuales van a ser prácticamente importantísimas que las farmeéis, van a tener enemigos que son del atributo rojo. Y ya os digo que esto va a ser increíblemente bueno de cara a estos enfrentamientos. En este caso, rojos y azules. Es decir, Yami va a ser o fuerte contra ellos, o neutro contra ellos. Así que, por lo menos para mí, los personajes rojos van a ser increíblemente fuertes, los personajes azules, perdón, van a ser increíblemente fuertes en el early game del juego, sobre todo, más adelante, evidentemente, tendremos un poquito más de variedad. Pero es que también es cierto que algunas de estas stages van variando en forma de elementos conforme avancemos en la dificultad. Y estas son, evidentemente, bastante imposibles. Pero bueno, ya os digo, muy, muy, muy recomendable. En cuanto al equipamiento, yo lo llevo actualmente, como lo estoy utilizando sobre todo para PvP, lo llevo actualmente con robo de vida. Es decir, el set de PvP, el que estáis viendo por aquí. El set de PvP lo podéis comprar en la tienda de PvP, con las monedas del propio modo de juego, haciendo que consigamos HP Recovery, un total de 10% de HP Recovery cuando derrotemos a un enemigo. Y aparte, nos va a dar un 20% de Life Steal cuando la vida esté por debajo del 50% de nuestra vida. Muy fuerte este set, bastante, bastante poderoso. Evidentemente, nos va a costar conseguirlo en early game porque vamos a tener que conseguir y gastar muchísimos puntitos de PvP. Y por otro lado, también nos vendría bastante bien el set de PvP, el set de PvP, perdón. Sí, set farmeable de ataque. Evidentemente, este no es el mejor. El set de ataque que tendríamos que utilizar sería el set que farmearemos más adelante en dificultades más altas, pero evidentemente, de momento, no puedo utilizar ese set debido a que, pues bueno, aún no soy capaz de farmearlo. Ese set sería este de por aquí. Este de por aquí. Este que estáis viendo por aquí. Aumentaríamos el ataque y el ataque más mágico en un 7%, lo cual es muy bueno, y el daño en un 15%. De hecho, para farmear, yo llevaría este. Yo creo que es increíblemente mejor. Así que, dejando esto de lado, vamos a centrarnos un poquito en lo que sería su carta, que es muy buena, porque como estaréis viendo por aquí, aparte de hacer lo que ya hacía anteriormente con su habilidad principal, que es darte puntos de habilidad y sellar la recuperación de los rivales, vamos a quitarnos un debufo y en el caso de que nos quitemos un debufo, atacaremos después de aumentarnos un 15% el daño. Muy, muy, muy fuerte. Evidentemente, con dupes es mucho mejor, porque como estaréis viendo por aquí, aumentaría en un... Bueno, tendríamos un 40% de aumentarnos un punto más de habilidad cada vez que tiremos esta habilidad. Vaya, un 20% si es que no tengamos dupes. Pero ya os digo yo que esta carta, yo por lo menos la intentaría sacar. Punto positivo de este tipo de mecánica o de este tipo de sistema que ofrece Black Clover Mobile. Recordad que con la puerta vamos a poder garantizarnos uno de los personajes. Yami y Asta son los más importantes al inicio. No significa que Mimosa no lo sea. Sigo diciendo que lo mejor para el Red Roll va a ser sacarte a los 3 Seasonals. Creo que es muy, muy, muy importante. Pero más allá de eso, otra parte del sistema que ofrece Black Clover Mobile es que si compráis este pack, cosa que en alguna que otra ocasión he recomendado que hagáis cuando llegue Black Clover Mobile global, yo por lo menos esto sí que lo compraré, en el último de los pasos podremos garantizarnos una de las cartas de los personajes Seasonals cada Season, lo cual está bastante bien. Es decir, yo cuando llegue a la última stage de este pase, al nivel 25, si compro el pase voy a poder conseguir una de las cartas, creo, ojo, no lo he comprado aún, entonces no lo tengo del todo claro, a elección. Pero como estáis viendo por aquí pone Selection Ticket, así que yo imagino que podré seleccionar la que a mí me interese. Así que, dicho esto, este personaje de verdad que es una bestia, vamos a ver mínimamente sus habilidades por encima en lo que vendría a ser el evento de Try, para ver cómo son sus habilidades que están bastante chulas. Lo que tendría que hacer antes de eso, y de hecho, para los próximos vídeos voy a intentar apuntármelo, es irme a ajustes, ir a gráficos, y vamos a hacer que se vean las Ultimates. ¿Dónde estaría eso? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Veis? Ahí, 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 ahí. Aquí está. Vamos a ver esta animación y vamos a ver qué es lo que hace este personaje. Gente, quería agradecer personalmente, ya que estamos en esta última parte del vídeo y si queréis, pues podéis chequearlo, a los miembros del canal. En este caso, pues hay únicamente dos miembros en el canal, pero de verdad que agradezco muchísimo a la gente que apoya monetariamente el contenido. Es muy, muy, muy agradecido, de verdad. Muchas, muchas gracias a los dos miembros del canal que hay actualmente. De hecho, cuando estoy grabando este vídeo hay dos, espero que no haya más. O espero que sí, espero que cuando estoy grabando este vídeo haya más, pero en cualquier caso os lo agradezco muchísimo que decidáis apoyar el contenido monetariamente, de verdad. Muchas, muchas, muchísimas gracias y espero que cuando salga Black Clover Mobile poder corresponder con el mejor de los contenidos cuando salga, vaya. Aquí estamos viendo las habilidades de Yami. Súper, súper chulas y es que los visuals de este juego son increíbles y vamos finalmente con su Ultimate. Vamos para allá. Al final me he quedado aquí arriba, eh. Qué guapas están las ultis, tío. Qué guapas están las ultis, tío. No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, por aquí nos despedimos, terminamos el análisis de este Yami. De verdad, 100% recomendable. Sigo diciendo que para el Red Roll perfecto vais a tener que tener por lo menos a uno de estos dos 100% y el otro pues lo sacaría de la puerta. Recomendable tener a los tres, evidentemente. Mimosa también es importante. Ya sabéis que en esta cuenta he tenido una suerte de locos. Habiendo tirado cinco multis tengo todo lo importante. Y bueno, cuando llegue la siguiente season veremos si continuamos con la suerte y sobre todo cuando llegue el global que es lo más importante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.